Aprende a ver el video, oa te te meta amiga, oa te te meta amiga Increíble lo que está sucediendo, y al parecer la canción mi bebito fiu fiu sigue dando de que hablar Después del rotundo éxito que tuvo este tema llamado mi bebito fiu fiu en todas las plataformas digitales Y a su vez de haber sido dada de baja de todas las plataformas por problemas de derechos de autor al parecer la canción Mi Bebito Fiu Fiu se resiste a desaparecer y esta vez se ha estado viralizando un video en la plataforma de TikTok en donde aparentemente podemos ver al expresidente Martín Vizcar acompañado de una banda la cual le estaría tocando o le estaría dedicando esta conocida canción causando todo tipo de reacciones entre la audiencia pero bueno sin más aquí los dejo con el video ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!